¿Cantamos juntos? Todas las palabras que me ocupan esta herida Ya me alejan más de ti Y la soledad me va creciendo Con la mierda de ese invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás Tú estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir ¿Cómo si mirara todos tus sueños Que aparecen en mi cama Y se quedaran ahí Y se ataca la luz Canta fuerte en tu momento No hay señales de que volverás Que me crecerá Que me crecerá Si no hubiera una oportunidad en aquel minuto de parar Me toqué Si quedaran las dos a seguir una vuelta eterno en el se abrir Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado en la mar Te seduciré Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley Ver en quien nacer en la sombra de la ley ¡Muchas gracias!